Investigan las causas del incendio de un microbus de transporte colectivo en un barrio de Santa Teresa, en Carazo. Aunque los bomberos acudieron de inmediato al sinistro, el vehículo fue reducido a chatarra en pocos minutos. El Baileana Molina nos informa. Don José Tobías Cajina, de 46 años, es un hombre que tiene más de 15 años de ser transportista. Sus ojos se le hicieron pequeños al ver cómo las llamas de fuego consumieron a ceniza su microbus de transporte colectivo. En el patio de la vivienda ubicada de la Iglesia Católica de Santa Teresa, dos cuadras y medias al oeste. La rápida intervención del benemérito Cuerpo de Bomberos de Carazo evitó que se quemara la segunda unidad. Las pérdidas son materiales, no son humanas y le agradecemos a Dios que él tiene el control de todo. Y los bomberos que vinieron a tiempo a pagar. Porque si hubiera agarrado el jueves, hubiera agarrado la casa también. Y a buscar cómo llamar a los bomberos. En el barrio de San José vive Don Alejandro Peña, hermano del dueño de las cuatro unidades de transporte que guardan allí. A él todo le hace indicar que fue una liga interna que bastó 15 minutos para que se quemara completamente el microbus de transporte. Valorado en más de 5 mil dólares. Y los daños parciales de la otra unidad que cubre la ruta Santa Teresa-Ginotepe. Uno de ellos pues se quemó totalmente, ¿verdad? Y el segundo vehículo se quemó de manera parcial en la parte trasera del vehículo. No hay viviendas afectadas, no hay personas lesionadas, ¿verdad? Viendo de que alguna contaminación como monóxido de carbono, dióxido de carbono, entonces trabajando en conjunto con ellos. Se movilizaron un camión contra incendio, una cisterna de la prestigiosa institución bomberil de Carazo. Asimismo, la Cruz Roja Nicaragüense unificó esfuerzo. Al final, eran más de 15 hombres a pagajuego que controlaron el incendio, que gracias a Dios solo dejó cuantiosos daños materiales. Con imágenes de José Luis García, el Baileana Molina, Acción 10.